¡Hola Córdoba! ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos llegando a la mitad de la semana? Sí, lo sé, es muy principio de mes, pero no es momento para aflojar. Vamos a seguir con la mejor de las energías para conquistar un nuevo día. Por eso, con esto en mente y con la frente bien en alto, vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo y primero vamos a hacer un pantallazo en todo nuestro hermoso país. Porque podemos decir que este pulso de aire frío antártico polar empieza a consolidarse tanto así en la franja central y repercutiendo hacia el norte del país. Bastante inestable hacia el este de Argentina, tanto así para el noreste y también para la provincia de Buenos Aires, con alerta amarilla por lluvias, también por vientos e incluso por tormentas. Nevadas también que van a acompañar a lo largo de esta jornada, tanto así para la cordillera de las provincias cuyanas, extendiéndose hacia la Patagonia. Y también alerta amarilla por vientos que vuelve a repetirse hacia el noroeste de nuestro país. Pero veamos cuál es el caso de nuestra hermosa provincia de Córdoba. Ya me acompaña el mapa en pantalla. Tal como lo vemos, empiezan a descender las temperaturas paulatinamente por el avance de este viento soplando desde el sector sur, aportando más aire frío en circulación. Lo cual quiere decir que tanto las mañanas y las noches van a estar bastante frías y en horas de la tarde vamos a tener un ambiente más fresco. Por lo tanto, un buen abrigo que acompañe para esta mitad de la semana. Las heladas van a estar presentes hacia el oeste de las provincias, sobre todo en la zona de las sierras y también bien al límite con la provincia de San Luis. Pero repasemos juntos las mínimas y las máximas. Podemos ver en pantalla que para la capital e incluso hacia el sur, las mínimas estarían entre 8 a 9 grados, 11 hacia el este y 7 grados hacia el norte. En esta zona, en el noreste de la provincia de Córdoba, no se descarta la caída de alguna gotita, mejor dicho, de lluvia justamente para esta región con mejoramientos temporarios. Alguna gotita de agua. Hacia la zona de las sierras, estamos hablando de mínimas entre 1 a 4 grados y alcanzando valores máximos en promedio entre 14, 15 y 16 grados para la provincia de Córdoba. En la zona de las sierras, las máximas serían entre 8 a 12 grados. Como podemos ver en pantalla, nubosidad variable, estamos hablando que va a ser un tiempo mayormente estable, retrocede la humedad por este viento soplando desde el sur. E incluso para esta jornada hay que tener en cuenta que para el sur de la provincia se puede llegar a considerar algunas ráfagas molestas con velocidades entre 40 kilómetros por hora para esta región de la provincia de Córdoba. Con respecto a los próximos días, ¿qué va a suceder con este panorama? Bueno, hacia el día jueves, también un día bastante frío por este aire frío en circulación que se consolida. E incluso hacia el día viernes, repitiéndose hacia el fin de semana con mayor amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la mínima y la máxima. Pero esa información la vamos a analizar más adelante. Entonces ya estamos listos para conquistar esta mitad de la semana y yo te recuerdo que toda esta información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. ¡Hasta la próxima!